Fabián Eniclotti, ex concursante de Miss Universo 2004, fue encontrada sin vida en su departamento. El cuerpo de la modelo no presentaba ningún tipo de violencia, ni indicios de que hayan entrado a su departamento, según reportó la policía que investiga los hechos. El hermano de la ex concursante, llamó a la policía, cuando su hermana no respondió el teléfono. Fabián, concurso en Miss Universo 2004, como Miss Brasil, sin embargo no tuvo éxito, y quedó en quinto lugar del concurso. La modelo vivió durante varios meses en Londres, donde aprendió inglés, y actualmente era gerente comercial de algunas tiendas de ropa, y también se dedicaba al modelaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!